Este martes 11 de marzo, el Dr. Primo Quiroz inauguró el Salón de la Fama Pasión León, miles de fotografías y ejercicios de importantes jugadores a lo largo de 80 años de historia, boletos, registros, credenciales, cartas, trofeos y mucho más en lo que los pasillos de una extendería ubicada sobre la famosa calle de la Constancia en el barrio Riva. Se muestran todos estos artículos para todos aquellos conocedores y amantes del Club León, acompañado de Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento Eliseth Daedo, directora del Instituto Cultural de León, además del sacerdote Salvador Veloz, párroco del tradicional barrio. La apertura de este espacio se llevó a cabo. En el evento, el propio doctor confirmó que por lo pronto se contempla la apertura del inmueble los fines de semana, buscando que pueda ser libre para muchos de los seguidores al Club León y para cualquiera que desee conocer más de la historia del equipo. Son tantas las joyas que guarda el recinto que se pronostica un recorrido que va entre las 3 o 4 horas. Cada sala y pasillo dedica un espacio a cada una de las etapas del club, desde su fundación en 1944 hasta este año. Fotos nunca antes vistas de personajes como Milton Quirostita, Antonio Latota, Carabajal y algunas actuales como Rodolfo Cota, entre otros, se pueden encontrar. El Salón de la Fama Pasión León se encuentra ubicado en la calle de la Constancia entre Aquiles y Sardani 20 de Enero, siendo un lugar al que resulta fácil llegar, ya que en la fachada hay un mural que elogia la historia de Esmeralda.